Con una solemne eucaristía concelebrada por el obispo de Zacateco Luca Elías Bolaños y sacerdotes de la diócesis de la paz, conmemoraron esta mañana el 38 aniversario del martirio del sacerdote Cosme Espesoto, asesinado a la noche del 14 de junio de 1980, mientras oraba dentro de la parroquia de San Juan Bautista del mismo municipio. A la Santa Misa asistió el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, junto a su esposa Margarita Villalta de Sánchez, a quien la comunidad franciscana invitó a participar de la peregrinación de Fray Cosme, reconocido como mártir que su elección preferencial por los pobres propició su asesinato en los años 80. El presidente Salvador Sánchez Serén pidió perdón por el crimen cometido y por las violaciones a los derechos humanos. Pedimos perdón por todas las acciones cometidas en el pasado que violentaron los derechos humanos. El padre Cosme llegó desde Italia a San Juan Nonualco en octubre de 1952, donde sirvió por 27 años. Se dice que sufría al ver el analfabetismo en la sala, por lo que organizó un comité para fundar una escuela de niñas, inaugurada el 12 de octubre de 1964. Asimismo, construyó esa parroquia de San Juan Bautista, donde fue celebrada la misa hoy. Según su historia, era sensible al dolor de los más pobres y sufridos. De hecho, se rescatan anécdotas en las que se dice que recogía cadáveres de personas asesinadas y le estaba santa sepultura en la recién iniciada guerra civil de nuestro país. Durante la Eucaristía se hizo hincapié en el legado del religioso católico, el cual esperan llegue a los altares de la iglesia, ya que la causa para su beatificación ya cuenta con avances importantes, detalló el obispo Bolaños. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velázquez.